A ver, España, España para mí no empezó bien, para mí me gustó más Croacia en el primer tiempo y eso que perdieron 3-0 wey, o sea Croacia le quitó el balón a España, jugó para mí buen partido, Modric estaba ahí mandando como siempre en el centro del campo, pues tenían a los viejitos, a Brozovic y a Modric acompañados por Kovacic, no pudieron hacer mucho que digamos, debieron ahí a Bardio de lateral otra vez que no sé por qué lo siguen poniendo de lateral, pero me gustó Croacia. Creo que le compitió bien la pelota a España, España sin la pelota, cosa que con Luis Enrique sería un pecado, con Luis de la Fuente creo que es un poco más adaptable, Major bien, a ver, tienen a Budimir que no lo sigo y tampoco me llama muchísimo atención, Kramaric, pero es que poner a Pongresic de central para poner a Bardio de lateral me suena algo raro, Stanisic no sabe ni dónde estaba y del otro lado de España me gustó a partir de la segunda parte, pero sobre todo de España me gustó más que los tipos, si no tenían la pelota no pasaba absolutamente nada. Con Luis Enrique era lo que me cagaba, Luis Enrique era tener la pelota y luego no sé qué hacer con ella y con Luis de la Fuente es un poco, ok, no tenemos la pelota, no pasa nada, vamos a defender tranquilos y la que tengamos la intentaremos anotar. Y efectivamente porque no contaban con la astucia de Fabian Ruiz. A ver, ¿existen fans de Fabian Ruiz? Respuesta rápida. No, a mí Fabian Ruiz no me gustaba en el Napoli, me gustaba muchísimo Macielinski, no me gustaba en el PSG, ahora sí estando ahí tampoco me gusta, pero el tipo, el pase que le mete a Morata. Es verdad que no había mucha presión, pero hay que dar ese pase muy preciso, luego Morata esa jugada la ha fallado 400 veces en la temporada pero hoy la metió, que era lo importante. Y después el gol, asistencia de Pedri, es un pase que da de 3 metros que da hasta tu abuela, asistencia de Pedri. Yo me meto a la página del partido en cualquier aplicación y veo Pedri, asistencia al minuto 32. Meidina Macía, denle otro Golden Boy. Le da el balón y literalmente Fabian empieza a bailar en la frontal, se lleva a Modri, creo que se lleva a otros 3 jugadores que no me fijé bien quién era porque yo estaba eclipsado, porque Fabian estaba siendo Messi. Mete un buen gol y antes de irse al descanso, gol de Carvajal, tras de un córner que la Minyamal mete un buen centro y Carvajal le empuja. Gol del mejor lateral derecho del mundo y asistencia de un talento increíble que insisto, ganará el Golden Boy, que es el único Golden Boy últimamente que no hay tanto debate. O sea, de verdad, yo creo que es que por ejemplo, Garnacho puede hacer otras cosas, pero Garnacho intenta hacer este tipo de pases y creo que no le da. Y la Minyamal sí, la Minyamal que otra vez a Bardiol. El Bardiolismo sufre. En general, no han sido semanas, meses, años buenos del Bardiolismo. Messi lo retiró, que de eso siempre digo lo mismo, a Bardiol lo critican como si el que lo hubiera regateado hubiera sido Antuna, pero no, lo regateó Messi. Cuando es más fácil decir, ¿a quién no ha regateado Messi? Y ahora lo regateó la Minyamal. Te digo, lo critican, pero no es como que lo estén bailando los jugadores de la selección. Chinga su madre. Es nicaragüense, con un respeto a Nicaragua. Dije ese país porque no se me ocurrió ningún otro. Pero, o sea, tantita madre. Le digo, Bardiol sufrió mucho. La Minyamal no se fue con un gol. Una jugada muy buena de Pedri que el Ivakovic acaba tapando una buena de la Minyamal. Pero en general, muy buen partido de España. Buen partido de España, sobre todo a partir del minuto 30, que es cuando se empiezan a adelantar. Al final, Nacho fue titular por encima de Laporte, cosa que me pareció bien. Cucurella fue el titular por encima de Grimaldo. No tiene sentido porque Grimaldo es mejor jugador. Pero, Luis de la Fuente confía mucho más en Cucurella porque lo conoce de la sub-21, sub-23, sub-19 y no sé qué madres. Y creo que, teniendo en cuenta que, cuando tienen la pelota, Cucurella es como un tercer central. Y los que van por fuera es Williams. Williams y la Minyamal no necesitas otro carrilero. Necesitas tipos que se entiendan. Y Carvajal, por ejemplo, se entiende bien con la Minyamal. Y con Nico Williams, creo que todavía no se ha visto muy bien la sinergia con Cucurella. ¿Puede probar a Grimaldo? Sí. Pero, tampoco me voy a infartar si no juega Grimaldo. Por mí, que los del Berkusen no jueguen para que estén sanitos. Para que el público general no los descubra. Y así está bien. Por mí, que se queden así, siempre. El que no se quedó tan bien, fueron dos. Morata y Rodri. Los dos lesionados. Morata me dio mucha risa porque él mismo sacó la pelota y dijo, sáquenme. Y Luis de la Fuente dijo, no. Y siguieron jugando y Morata, te estoy diciendo que yo no puedo más. Y Luis de la Fuente, nice. Pero, te quedas ahí adentro. Con Rodri sí fue más diferente. Porque Rodri sí parece que la lesión fue un poquito más grave de lo esperado. Ha muerto. No sé si se ha confirmado algo. No sé si han visto algo de Rodri y de Morata. ¿Se pasó algo? Creo que no, parece que no. Sí, parece que no pasó nada con Rodri. Pero, aún así, posible lesión, dicen. Bueno, sigue invicto. Pero sí, Morata lesionado. Rodri lesionado. Imagino que si no están para jugar. Teniendo en cuenta que los que entraron fueron Dani Olmo o Yarzabal. Imagino que sale Morata y entra Yarzabal en el once. Sale Rodri y entra Subimendi. Un poco creo que se va a inventar nada del otro mundo. Joselu creo que se lo va a seguir manteniendo como delantero suplente. No creo que se invente nada del otro mundo. Creo que es lo que va a hacer. Joselu sigue en el banquillo. Creo que para ciertos partidos es importante. Pero creo que se va a quedar así. Aunque es verdad que si quiere experimentar, el próximo partido no es el ideal. Porque es contra Italia. España-Italia el jueves. Alguna de la tarde. El mismo horario que fue el Italia-Albania. Un Italia-Albania del que procedemos a hablar. No sin antes buscar el resumen. ¿En dónde? En TikTok. Porque nadie quiere chambear en esta vida. ¿Qué digo? A ver. Italia sentenció el partido en el primer tiempo. Empezó cagándola. Gracias Di Marco por el gol más rápido en la historia de la Eurocopa. Los que hayan metido en voz marcan. Pues ahora son fans de Di Marco. No sé qué intentó hacer. O sea, imagino que quiso jugarla con Bastoni. Pero Bastoni estaba lejísimos. Luego Bastoni se equivoca. Pero ¿qué puede hacer ahí? O sea, el tipo ¿qué puede hacer? Si el otro venía cagándola desde entonces. O sea, no tenía sentido lo que hizo ese animal. Pero parecía que todo iba mal. Los albaneses se volvieron completamente locos. Albaneses que cruzaron la línea tras romper Spaghetti en cara de los italianos. Puedes burlarte de los de su patria. Puedes pegarle. Puedes incluso acabar con alguna vida de ellos. Pero con la pasta no. Un respeto a la pasta. Un respeto. Parece que todo iba mal para los italianos. Porque les parten la pasta en su cara. Y encima les meten un gol al minuto. Ni siquiera minuto. Segundo 25, güey. Yo dije aquí ya valió madre. Y ya no sé qué voy a hacer con mi vida. Porque a mí me gusta mucho y tal. Le los apoyé en la Eurocopa que ganaron. En este los puse como decepción. Porque pues me tenía que jugar con alguno. Y a ver. Yo pensé que dije ya la cagaron estos güeyes. Pero respondieron muy bien. Y para empezar. Albania. Albania, güey. Albania son 11 güeyes con dos palos de una piedra, eh. O sea, los tipos no te generan una jugada más allá de Aslani. Y de Bag... Bueno, Bagrami. Bueno, Bagrami puede hacer lo que puede hacer. Jim City puede sostener algo. Pero si el 9 es Armando Brolla. Si la esperanza del gol es un tipo que pertenece al Chelsea. Vamos mal, eh. Vamos mal. Estracosha, sí. Buen portero, lo que tú quieras. Pero... Albania tiene muy poquita cosa. Y lo mejor para Albania es el resultado. Que sí, cero puntos. Pero la diferencia es solo de menos uno. Teniendo en cuenta que les queda enfrentar a Croacia y España. O sea, también, pobre es güey. Sí, el que metió a jugar en esa solo Bagrami. Te digo. Segundo 25, güey. 25 años que también tiene. ¿Quién es el portero? Estracosha, portero del Brentford. No es el titular. Era el titular. Pero es el portero del Brentford. Ray Manag made in la masa. Ay, güey. Me dio muchísima risa. O sea, para empezar. Italia empata con el gol de Bastoni. Te digo que parecía que tenía que ser anulado por fuera de juego. Posicional. Esas cosas. Pero en el gol de Varela. Pega un cañonazo. Y este Isai. El... No sé si sigue perteneciendo al Napoli. El albanés este. No. Ahora está en la gacha, si es cierto. Le pega a Varela. Y él se agacha, güey. Si se queda quieto. Ese balón no va a gol. Pero él se agacha porque no quiere que le pegue. Le pasa por aquí el balón. Y es gol. Un golazo de Varela. Varela de lo mejorcito. De lo mejorcito del día. Yo creo. De lo mejorcito del día. Sobre todo en la primera parte. Donde Skamaka jugando de espaldas. Espectacular. El doble pio de Varela. Yorginho. Jugando de manera increíble. Di Marco siendo como un carrerero por izquierda. Di Lorenzo se cierra como tercer central. Bastoni como central del centro. Aunque es un estúpido. Y tu nuevo papucho. Ricardo Calafiori. Maid in Boloña. Este tipo. Hemos hablado de él. Sobre todo en los fichajes que lo quiere la Juve. Y a ver. O sea. El tipo. Cuando hablé en el video de la Juve. Tiago Mota. Que te lo dejo por acá. Dice que lo importante para Mota es. Más los roles. Que la posición. Y eso es con Calafiori. Calafiori. ¿Eres central? Sí. Pero. Con la pelota en las patas. Quiero que hagas de todo. Menos lo que hace un central. Y eso lo hace muy bien. El tipo. Ataca como centrocampista. Defiende como lateral. Se va hacia afuera. O sea. Va hacia adentro. Le vale madre. Luego también eso le juega un poco en contra. Porque si sale con la. Si sale de su posición. Tiene que regresar rápido. Y la suele cagar. Prueba de eso. La amarilla que le sacan. Que es bastante tonta. Pero de ahí en fuera. Es el tipo. Tiene. Tiene un potencial increíble. El de Berkusen lo quería. Es casi imposible. Lo quería antes de que se metiera la Juve. Ahora con la Juve metida. Y con la Eurocopa. ¿Qué se puede hacer este tipo? O sea. Prácticamente imposible. Prácticamente. Prácticamente imposible. Güey. Si se llamara. Bueno. Es que ya quedó. Se apellida. Ya empieza con I. Digo. Ya termina con I. Entonces no. Si se llamara. Califiri. Si se llamara. Cari. Si se llamara. Cari. Pedirían Golden Boy. O algo por el estilo. Pero es que los centrales que tiene Italia. Ya no están Chiellini. Ya no están Bonucci. Pero. Calafiori. Bastoni. Buñorno del Torino. Que lo quiere el Napoli. Bueno. Escalvini que voló alto. También. También es Calvini. Lo que hubiera sido en esta. En esta Eurocopa. No sé dónde hubiera jugado. Creo que era titular sí o sí. Quizás era el lateral derecho. Para que fuera tercer central. Que es básicamente lo que ha sido Lorenzo. Te tengo que decir. El más flojito. No te sabría decir. A ver. Chiesa estuvo muy bien. Pero en la primera parte. Después salió un poco lastimado. Chiesa otra vez. Se volvió a ver al gran Federico Chiesa. Al tipo que no le da miedo. Tener algo de desborde. O sea. El tipo que va contra el lateral contrario. Y va por él. 1, 2, 3, 4. Hasta que lo mata. Scamaca también muy bien jugando a espaldas. Pellegrini. Bueno. Pellegrini no estuvo mal. Fratesi tampoco estuvo mal. Varela te digo que me pareció de lo mejor. Giorginio bajando como un tercer central. Donnarumma no la cagó. Es decir. Todo lo que podamos decir de Italia. Bien. Todo esto en la primera parte. Porque en la segunda parte. Jugaron con una pachorra. Italia en la segunda parte dijo. Yo aquí yo ya cumplí. Vámonos. Vámonos porque aquí no hay nada que hacer. Fuímonos güey. Fuímonos porque aquí pues ya. Valió madre. Fallaron bastantes. Y Albania tuvo un par de ocasiones que pudieron acabar en una cosa más. Por ahí. Por ahí de. Por ahí del minuto sesenta y pico. Tuvieron quizás la más clara. Salvo el gol. Que quedaron a un buen centro de me acabar marcando. Y sí. No se liguen mucho a Calafiori porque tiene una novia tóxica. ¿Quién les gustó más? ¿España o Italia? A mí. Al nivel máximo. Italia. Por ahí del minuto veinte al minuto. Al. Al descanso. Pero. En global. Como partido. España. Creo que se adaptó mejor. A lo como fue el partido. Que empezó un poco. Un poco mal para España. Escocia. Mira. No andes de chistosito. Ando preguntando nada más de los partidos del grupo B. Pero en general yo creo que España fue mejor. Y el próximo partido. Puede ser bastante bueno. Porque es un España-Italia. España-Italia el jueves. Lo aburrido que va a ser ese partido. Es un empate. Pero asqueroso. Asqueroso wey. O sea. Va a ser un partido tan pobre wey. Que no tienes ninguna idea. Y por el otro lado tenemos un Croacia-Albania. De locura. Y de Croacia-Albania. Albania es que. Siento que no tiene absolutamente nada. Más allá de Bagrami. Algo que te pueda generar. Game City. Sobre todo despejando centros. Pero ya no sé. Tiene muy poquito. Croacia sí creo que tiene más. Obviamente más experiencia. Puede competir todo lo que tú quieras. Pero Croacia sí le puede ganar a Albani el próximo partido. Y en la última jornada. Pues el que la tiene peor es Croacia. Porque se enfrenta a Italia. Italia. A ver. Tanto España como Italia les conviene ganar. Y ahí que sea lo que Dios quiera. Y a Croacia. La tiene muy difícil. Aún así. Como pasan cuatro de los mejores seis terceros lugares. Tiene que pasar sí o sí. Creo así. Yo que sí. Yo que sí. Y si no. Si no ahí cagaste. Y. Como pilón. De hoy. Un poquito de Suiza-Hungría. Alguien se despertó a verlo. Ay wey. O sea. En general. Suiza. A ver. Puro loquito. Se despertó a ver un Suiza-Hungría. A las siete de la mañana. Hablando sobre todo de México. Suiza. Hizo un primer tiempo. Pero muy bueno. Lo iba ganando dos a cero. Pero bastante justo. Y el resultado era corto. Me gustó mucho. Sobre todo. Que tanto Sommer. Char. Akanji. Y un poco más de autismo. De parte de Ricardo Rodríguez. Sacaron muy bien la pelota. El doble pivote. Freuler. Xhaka. Espectacular. Xhaka estuvo por encima del 90% de cierto empase. Endoy es un jugador que a mí me gusta mucho del Bologna. Y Asbysher. Bueno. Es un tipo que. Arte de banda. Pero el tipo se mueve por dentro. Que es donde juega en el Bologna. En Liga. Creo que sí fue titular. En Copa. Creo que no tanto. Pero en general. Muy buen partido. Y Hungría. Se reveló en la segunda parte. Cosa que me da miedo. Porque aquí seguimos en la agenda escocesa. Los minutos buenos de Hungría. Creo que le pueden pesar. Sobre todo a Escocia. Porque creo que Escocia no tiene capacidad. Para generar algo. Por lo menos de lo que se vio contra Alemania. Pero Hungría. Les metieron dos. Metió un cambio al descanso del entrenador. Mejoró un poquito. Sobozray. Le haya costado en la izquierda. Creo que lo hizo bastante bien. Milovsker. Que es que le había cagado en el segundo gol. Mejoró un poco. Metieron a un delantero. Que literalmente es gordo. Pelón y Barbongui. Es literalmente mi padre. Pero de locos. Y Suiza. Se apendejó un poquito. Empezó a retroceder. Tuvo que rechazar bastante centro. Sobre todo a Kanji. Que creo que estuvo bien. Sommer. Tampoco es que haya tenido mucha chamba. En el gol no puede hacer mucho. Al final acaba metiendo un muy buen centro. Sobozray. Acaba metiendo el que te encanta. Varga. Con A. No con E. Y al final. Orban se equivoca. Se lo deja en bolo. En bolo que me gustaba mucho en el Gladbach. Se fue ahora al... ¿Mónaco? No me acuerdo. Pero en el Gladbach me gustaba mucho. Se le cayó un calzón o no sé qué. Se le cayó una rodillera. No sé. Antes de que me... Antes de que me tire el gol. 3 a 1. Y pues... Y pues... A seguir. A seguir. Suiza segundo de grupo. Hungría tercero. Alemania primero. Escocia cuarto. Próxima jornada del grupo A en este caso. El miércoles 19 de junio. Un perfecto Escocia-Suiza. El miércoles 19 de junio. Y en el caso del Alemania-Hungría. El miércoles también. Alemania-Hungría. Alemania-Hungría y Escocia-Suiza. En ese partido se define... Se define mi vida. Madre santa. Pero bueno. Así acabó siendo el primer día de la Eurocopa.